Y vamos a seguir en Luque porque aparentemente ayer fue una jornada bastante movida y esto tiene que ver con un hombre que ingresó en la tarde de este martes a saltar a punta de arma de fuego a un local comercial de venta de motocicletas que está ubicado en pleno centro de la ciudad de Luque. Poco después de las 17 horas del martes, un hombre ingresó al local de ventas de la firma Chacomer ubicado sobre la avenida Esportivo Luqueño entre Javier Bogarín y Moisés Bertoni. Al llegar, el sujeto fingió ser un cliente, pero segundos después sacó un arma de fuego y obligó a los funcionarios a entregar el dinero que tenían en el sitio y sus celulares. Según se observan imágenes de cámaras de seguridad, el delincuente se movió dentro del local sin mucho apuro, amenazó a los trabajadores y luego fue hacia la caja. Ese momento no pudo ser captado debido a la posición de la cámara. Segundos después, se observa cómo con total tranquilidad sale del sitio y aborda de nuevo su motocicleta para huir del lugar. La denuncia se recesionó acá en la oficina de Guaría a las 19 horas, donde manifestó la denunciante, la señora identificada como Ana Dyson Cuellar, que a esa hora una persona de sexo masculino con un vestimenta oscura, casco, con gafas negras, ingresó en el local simulándose al cliente y ya dentro del local se fundó un arma de fuego con que intimó a los empleados apoderándose de las recaudaciones que se encontraba en el cajero, más de los aparatos celulares. Al mismo tiempo, una situación que ha manifestado la señora, que este presunto autor vino posiblemente bajo una segura información, teniendo en cuenta que el día de la fecha la empresa depositó un monto considerable de dinero al banco y posterior ya al depósito ocurrió este hecho. De momento, la policía no confirmó la cantidad de dinero robado. El caso ya fue comunicado al Ministerio Público. ¡Gracias!